Así es, muchísimas gracias, Susan Torres, televidente de Noticieros hoy mismo, tal y como usted lo acaba de mencionar, en el Parque Central, en medio de una multitud, el alcalde municipal de Choloma Cortés, tras firmar un acuerdo, tras firmar lo que tanto habían solicitado los pobladores hoy, ya se han declarado libres de sedes. Escuchamos a continuación a Leopoldo Crivelli, quien es el alcalde. El cabildo abierto tiene ley y es una realidad, y aquí lo que queda, pues vamos a hacer nuestra manifestación, de acuerdo a lo que el pueblo ha expuesto, su firma, y decir no mal hacer, y entonces nosotros tenemos que acatarla y hacer lo que corresponde, hacerlo llevar al Congreso, a la Corte Suprema, y donde corresponda, y hacer, pues, hacer que este manifiesto, pues, llegue hasta donde tiene que llegar, y llegar hasta las últimas consecuencias. O que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, pero ya el pueblo me dijo a mí, si la injerencia a nosotros nos permitiese hacer, pues, el uso de la autoridad, que las municipalidades tienen de autonomía, tenemos que parar, tendríamos que parar las labores que están haciendo. Pero veremos, pues, qué es lo que se va a hacer de ahora en adelante, será, pues, lo que la ley dice también, porque no vamos a abusar de la misma, pero sí hacer, pues, prevalecer la voluntad del pueblo. ¿Ellos deberían ya de ir paralizando por si el municipio está declarado libre de sedes? Deberían deshacerlo, o si no, pues, hacer el uso de la ley que le corresponde también, porque todo el mundo tiene derecho a hacer las apelaciones que corresponden. Nosotros vamos a hacer lo propio, y por esta voluntad que hoy se ha puesto el pueblo, la vamos a hacer prevalecer. Sí, porque hoy el pueblo ha dicho no a la sede, de hecho no. Sí, entonces no a la sede, y entonces yo ya no puedo altejar esto, es una cosa que lo hicimos público, quise que fue así. Palabras de Leopoldo Crivelli, quien es el alcalde municipal de Choloma Cortés. Mientras tanto, a este cabildo abierto se hicieron presentes los representantes de los sindicatos, de los patronatos, de las iglesias y de la sociedad civil, asimismo de derechos humanos, porque todos juntos han firmado y han aprobado este documento donde se firma libre de sedes. Por eso, a continuación, escuchamos a Evangelina Argueta, quien es la representante de los sindicatos de La Maquila. En este cabildo abierto convocado desde hace más de 10 días, quedó claro entonces que el pueblo de Choloma, la comunidad, las organizaciones de patronatos, las organizaciones sindicales, vinieron ahí y dijeron y ratificaron no a la sede. La corporación municipal, de manera correcta, oficial y legal, convoca. Y aquí ustedes han observado que esto ha sido una convocatoria y una manifestación pacífica, donde la gente declara a la zona de Choloma libre de sedes. ¿Qué va a pasar en la sede Morazán? Es una preocupación de todos, porque la alcaldía municipal, la corporación, la ley es tan arbitraria que le quita a las municipalidades potestades. Entonces, la sede Morazán se debe detener. Esperemos que estos señores reflexionen. De lo contrario, hay que seguir el procedimiento legal que corresponde. Y aquí no estamos generando violencia. No llamamos a ningún grupo que genere violencia, más que todo, hay que seguir el debido proceso. Palabras de Evangelina Argueta, quien es la representante de los sindicatos de La Maquila, en Choloma, Cortés. Susana Torres, televidente de Noticieros, hoy mismo con esta información.